Bueno pues esto es Nava y tenemos un problema, tenemos el problema de que se han olvidado el sillín de la bicicleta. ¿Cómo se puede uno olvidar el sillín de la bicicleta? Pues sí, aquí está. Bueno pues mira, tirad para mi fiesta entonces y... Bueno no, pillado primero mejor. Una moto, nos pasamos una moto. Bueno ahora estamos bajando por aquí hasta Pintueles porque ahí cogemos una senda que no conozco y me gustaría explorar. Y de ahí nos metemos para llegar hasta Santuario de la Cueva en Infiesto y luego cogemos ahí otra senda. Bueno, aquí se acabó ya carretera nacional. Hemos subido por aquí. Izquierda. Sí, queda cayendo, sí. Ahora ya por aquí ya más relajado ya. Ya podemos bajar de 30, eh. Pues después de abandonar a la nacional nos encontramos con esta carreterina que va pegada al río por la derecha, eh. A la izquierda está la nacional y por aquí a la derecha vamos por esta... Por esta estaba diciendo yo, bueno casi... Ahora pista. ¡Qué guapa! Ahora pista. Por la derecha. Por la derecha. Es que no veo un pijo. Sí, siga por la derecha. Bueno, por esta andando igual. Por la derecha. 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 Bueno, pues aquí entramos ahora al santuario del Virgen de la Cueva. Y aquí hay una área recreativa. Sí, está muy bien esto. Y vamos a coger ahora la senda de la Peridiella. Que está pasando el puente. ¡Ahí hay! Claro, hay carpas aquí. ¡Ahí! Mira, hay carpas. Se vuelve a pescar, se vuelve a pescar. Hay carpas. El chiringuito de la cueva. El chiringuito de la cueva. Mira, por ahí. Para venir aquí... A comer. Este grito de chiringuito ahí. Miren, qué está haciendo aquí. ¡Joder! Está lleno de chigres la ruta, está lleno de chigres, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a saltar por encima del puente. Después de pasar el puente, unas escaleras, entramos ya a Santuario. Aquí a la izquierda con la pista. Con esta puerta que está aquí a la izquierda, entramos. Bueno, pues estamos en plena la senda. Senda a la Peridiella. Mira, aquí a la izquierda hay unos muñequinos. Mira, mira, hay uno, mira. Y aquí hay otros dos. Mira, aquí han parido ya. ¿Qué duendes son estos? Un diablillo y una diablilla. Sí, está lleno de muñequinos. ¿Estáis caminando? Sí, exactamente. Me acuerdo de un vídeo por los muñecos estos. Sí, sí, sí. Este sale en la portada del vídeo, este muñequín. Sí, son más guapos, sí. Aquí hay más muñequinos. Es una pista de gran manera total, vamos. No hay ni piedras ni nada. Por aquí podéis venir a pasear tranquilamente. Son 5 kilómetros de pista. Y si volvéis por el mismo sitio, 10. Pero se puede hacer circular, como hicimos la otra vez nosotros. Que esté un vídeo por ahí colgado y con el track. Y son 12 kilómetros, como lo hay. Pues mirad qué senda más guapa. Al lado del río, súper tranquila y súper fácil, ¿eh? Eso se puede hacer con niños. Este tramo solo, ¿eh? O sea, 5 kilómetros para arriba. Que son 1% los niveles, debe ser. No tenemos nada. El cocinio para abajo. No, es que este tramo se cayó ahora. Este tramo cayó ahora. O sea, estos días. No he estado aquí la otra vez que pasamos por aquí. Bueno, ahora tenemos carretera. 2 kilómetros y medio. Hay un vertienda que no creo que está abierto. Y luego el desvío ya a 5 kilómetros. Por aquí, por aquí. Está bueno. Es que es raro esto. Lo veo por allá. Bueno, ahora 2 kilómetros y medio al vertienda. Bueno. Seguiripoendo el bueno. Estamos en Bar Vegarionda. Pero las, las viste, las mil nueve casas. Sí, pero bueno. No viste que veníamos, tío. Si hubiera avisado que veníamos, venido. Estaba en el bar. ¿No? Sí, sí, sí. Quedaba pocas. Claro que te vieron de vacía. No, pero bueno. Quedaba la mía. Quedaba pocas. Claro, igual no en el bar en el 2009 también. No, y aparte tiene 3 o 4 marcas. Quedaba la mía y la de Pepe. Y eso que luego tienen que coger el coche y escogerla. Así llega, cada poca hora parece que muere vino y está hasta. No, no. Esa debe ser. No la vende. ¿De caderas? ¿Qué guapo decir? Sí, vino o coñac. No lo sé. Está chulo, eh. Pero, pero, ya vamos. Mira, aquella es de soberano. Mira, tiene aquí, chaval. Vaya tienda más guapa, chaval. Uf, guapísima, tío, eh. Fíjate, aquellas patillas de coñac de allí. Tremendosas, chaval. ¡Qué guapo de arriba, mira! Hostias, chaval. Las últimas de whisky. Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, pues comenzamos la subida. Desde aquí. Desde aquí se comienza a subir. Empezamos ya a calentar. Vamos ya. No, pero empieza suavemente, suavemente. Está poniendo duro, duro. Pero, bueno, y es poco, eh. Son diez kilómetros, me parece. Sí, muy chulo, eh. Fácil, para toda la familia, eh. Sí, sí, claro. Ya os engaño, ya sabéis. Ya os engaño nunca, eh. Hombre, luego se pone un poquitín, un poco más pindio, pero... Por aquí se va muy bien. Vamos subiendo hacia abajo. Sí, sí. Vamos ganando. Pues aquí no me he sacado la foto de la ruta. Estas dos casillas aquí están guapísimas. Día guapo, cagondela. Ahí a día que nos vino para acá el sol aquí. Ahora nos salimos. Esa es la pobre. Bueno, ahora hay un kilómetro fuerte. Sí, sí, no. A 10%, 10, 12. Se va notando, ¿no? Sí. Ya se estaba notando. Sí, sí, sí. Tenemos otro repechote allí. Sí, sí. ¿Ya lo ves? Bueno, pues después de repechu algo falso ya, ¿no? Para que descanses. Y luego ya tenemos otro como éste. Es muy ameno esta ruta. Es muy grande. Hay que traerlo a los guajos. Buff, aquí hace un calor llena de la Virgen María. Por donde vienen aquí, que no sepas. Haciendo un calorcín. Haciendo un calorcín. Venga, que solo quedan 5 kilómetros de subida. Ya está, ya está. Y es casi lleno, ¿lo viste? Casi lleno. Cuando toca, ve así, toca. Bueno, Torre Pachuco ahí. Ya. A través pasamos las Zetas. La partida aquí ya es suave. ¿Viste esa casa de ahí abajo? ¿Viste la casa de abajo con los paredes solares? Espectacular. Ya estamos ahí Nico, ¿viste? Fácil, ¿eh? Fácil para toda la familia. Ya estamos coronados. La pena es que no tenemos una M9. Tienen que ser un mago. No, mago no se toma. Se toma agua. Ahora sí voy a tomar una cerveza a mí mejor. No la hay. No la hay. Se toma agua. Unas amigas o lo que sé. Mil 7 vale también. No, solo hay mago. Sí, solo hay mago. Pís. Pís y... Pís y... Pís y bermudo. Pero no lo falla. Ahora ya estamos en la segunda parte de la subida. Tenemos un pequeño exceso. Y luego de aquí ya... Son 3 kilómetros por esta pista súper ancha. Una pasada, ¿eh? Esa es la subida que nos queda. Está ahí enfrente. Pero... Muy fácil. Pim pam, pim pam. Ya estamos en la... En la última subida. Ahí está. Los Praeres. Qué guapo. No hay caballos ahí al fondo. Ahí estamos ya... O cuál es la llegada de los Praeres. La segunda vez el quince días. Por otro sitio. Por otro sitio. Caja de pandeo. Yo tengo el móvil agotado. Venga. Bueno. Empiezo ahí. Vale. Ya estamos arriba. Ahí va. Ahí está el chigrín. Aquí tomaremos una cervecita. Y luego bajamos ya... A comer anaba terminando ruta ya. Mira qué vistas hay aquí. Bueno. Brutales. Brutales. La Confera. ¿Dónde está las pequeñas? Le lunes. ¿Dónde está? Ya. Hola. 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 ¿De México? Hola. 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 Bueno, mirad que sitio tenemos parado a tomar la cervecita, que solo tiene el mago, ¿eh? Aquí está la bombi. Es una cámara espía, es una cámara espía. Mira, vigilancia. Vigilancia extrema. Vigilancia extrema. Esa hay cosa nuda, porque vas por ahí y cuando vemos la cabeza, ¿oíste? Si, si. Cuando vemos la vista, vuelves a la luz. Está grabando constantemente, ¿eh? Se tiene batería infinita. Estás grabando como la policía americana que va grabando. Comenzamos a bajar. Vamos a ver si es brutal. Hay que elegir. Si, si. Vaya costongos, ¿eh? Tremendo uso. Vaya costongos. Vaya costongos. Pues tengo nivel, tíos. Que chingrim. Aquí vamos a comer ahora en el bar Peñamallor. Aquí estamos, aquí la sombrina. Estás comiendo, chaval. Estás moriendo. Bueno, pues con este pequeño tramo ya finalizamos ruta. Llegando otra vez a Nava. Ruta de mediodía, muy prestosa. Oye, un gatiqui, un gatiqui. Gato, gato, gato. Chau. 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 Chau.